Ritmo, ritmo makolinabom por makolinabom por eso es la cadera, la cadera chulo en la cadera Margarina ponme la mano aquí Es el coyote sube en la tierra santa Su, 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 su Rico, 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 es el coyote Margarina pon pon Margarina ponme la mano aquí Pon pon Ponme la mano aquí Margarina ven y pon Margarina pon 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 Margarina ven y pon Margarina ponme la mano aquí Margarina pon pon Margarina pon me la mano aquí Margarina pon pon Margarina pon me la mano aquí Suena, 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 rico, suena Es que está buen